¡Venga, Xavi, bien! ¡Venga, vamos, venga! ¡Cuidando! ¡Vale, venga, vamos! ¡Venga, Venga, 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 venga vamos Xavi, que si que si, que si que si, que si, que si venga, vamos, venga vamos, echalo para atrás anda hay montaña en este lado hay montaña venga Xavi vamos Xavi a ver ¿quien es este tal? ¡Ahora! ¡Córrelo! ¡Vale! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡Para! 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 ¡Gracias! ¡Venga, venga, chavales, venga, que está ya el empate aquí ya, venga! ¡Vamos, venga, venga, venga! ¡Venga, ahora, presiona ahí, venga! ¡Venga, venga, ahora, presiona ahí, venga! ¡Vamos, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 ¡Cállate! 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 Gracias.